El licenciado Francisco Saavedra, quien es rector de la institución educativa John F. Kennedy, se coronó rey de la canción inédita en el Festival de Acordiones de Tocaima, Cundinamarca, realizado el pasado fin de semana. Hola amigos de Barranca Bermeja, les habla Francisco Pacho Saavedra. Tengo la grata noticia de informarles que en la noche del día de ayer me coroné como rey de la canción inédita de la séptima versión del Festival de Acordiones de Nocaima, Cundinamarca. Pacho Saavedra es padre de Jesús Saavedra, acordeonero que se coronó también rey en Tocaima en la categoría acordeón aficionado. Quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron pendientes de nosotros y que con su colaboración, con su ayuda, con su energía, con su buena vibra, logramos nosotros traer ese triunfo para Barranca Bermeja. La canción ganadora del docente Saavedra se titula Linda Tocaimera.